Jueves, tercera semana del tiempo ordinario. Llevemos la luz de la buena noticia a toda la humanidad. Marcos 4, del 21 al 25. La medida que usen, la usarán con ustedes. Jesús les dijo también, cuando llega la luz, debemos ponerla bajo el macetero o debajo de la cama. ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta. Y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también, presten atención a lo que escuchan. La medida que ustedes midan, se usará para medir lo que reciban, y se le dará mucho más todavía. Sépanlo bien, al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará, incluso lo que tiene. En primer lugar, la luz que debemos poner sobre el candelero es la buena noticia de Jesús. Hemos de proclamarla sin miedo, para que ilumine a toda la humanidad. El cristiano está llamado a ser luz, de modo que no haya cosa secreta que no deba ser descubierta. Ha de promover la verdad, la transparencia, frente a la mentira, que parece reinar en el mundo. Jesús se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que hemos de transmitir, como seguidores suyos, como comunidad, como iglesia. En segundo lugar, el Señor, el Panamnánimo, da sin medida. Él siempre da más. La medida con que ustedes midan, se usará para medir lo que reciban, y se le dará mucho más todavía. Estamos llamados a proclamar la buena noticia, como una medida desbordante, generosa, como el grano que cae en tierra fértil, que produce mucho fruto. Al que produce, se le dará más, y al que no produce, se le quitará incluso lo que tiene. David, en tercer lugar, da gracias al Señor por esa incondicional promesa de su reino que no tiene fin. Él siente que no es merecedor de tanto. ¿Quién soy yo, mi Señor, y qué es mi familia? Ante esa promesa, David se fía de Dios y pide su bendición. Ahora, mi Señor, tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo. Este evangelio que recibimos cada día, esta buena noticia de Jesús, no es para mantenerlo escondido en nuestro interior. Esta luz de cada día, esta buena noticia, es para difundirla en nuestro entorno y por todas partes, especialmente en nuestro testimonio de vida, pero también con nuestra palabra. Esa luz que nos llega, no tiene pleno sentido, sino ilumina también a otros. Como iglesia, como cristianos, estamos llamados, no a lucir nuestras personas, sino a transmitir la luz de Cristo, y a vivir siempre en la verdad, a renunciar a todo tipo de mentira o apariencia de doblez e hipocresía. El Señor ha sido magnánimo con nosotros y nos sigue regalando sin medida. Estamos llamados, desde nuestro bautismo, a devolver con generosidad y sin medida tanto bien recibido, siendo testimonio de magnanimidad y justicia, de solidaridad y amor, de compasión y amor, de verdad y de paz. David siente que no es merecedor de esa incondicional promesa del Señor de un reino para siempre, y reconoce agradecido la grandeza de Dios y su gracia generosa. Preguntémonos sobre nuestra actitud de agradecimiento. La antífona del Salmo nos invita hoy a unirnos al agradecimiento de David diciendo El Señor, Dios, le dará el trono de David, su padre. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Marían.